¿Qué es la violencia machista? Vamos a iniciar movilizaciones porque hemos tenido la noticia de que una mujer de 41 años, que es víctima de violencia machista y que tiene tres menores, va a ser desahuciada el próximo 21 de mayo. Esta mujer tiene un informe de vulnerabilidad que acredita su situación emitido por los servicios sociales y bueno, pues estamos viendo que esta mujer está intentando por todos los medios regularizar su situación en la vivienda en la que está o está intentando pedir también otra alternativa habitacional y que las instituciones, tanto el Gobierno Vasco, la Sociedad del Alquiler como Esa Locavide y el Ayuntamiento de Baracaldo están haciendo caso omiso a las peticiones de esta mujer. Recordamos que las administraciones públicas tienen la obligación de cumplir las resoluciones de obligado cumplimiento que son de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y tienen que ofrecer una alternativa habitacional a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y más cuando hay menores de por medio. Y luego además también queremos denunciar también que los servicios sociales tienen la obligación también de atender este tipo de demandas y de buscar una solución. Por último, estamos viendo también que a pesar de que la pandemia, la situación de estado de alarma se está acabando, los desahucios se están cometiendo de nuevo, no hay una paralización de los mismos y que el protocolo antidesahucios que firmaron en su momento, tanto EUDEL como el Gobierno Vasco como el Consejo del Poder Judicial, pues evidentemente no está teniendo ningún efecto.